Se llevó a cabo la tradicional celebración de San Pascualito en Tuxtla Gutiérrez. En Galanada de Flores salió Holanda con las reliquias del Santo Patrono del Barrio y recorrió las calles de la capital chapaneca. Hoy es el día de San Pascualito, en el que sale a su tradicional recorrido, es el que toda la gente está esperando. Durante el año esperan con alegría, con entusiasmo este momento de salir acompañando a San Pascualito en su recorrido y obviamente para llevarlo en la anda donde ellos la cargan y se siente más en contacto directo con su santo patrón. El recorrido estamos ahorita en la Sexta Poniente, vamos a salir a la Avenida Central, de ahí hasta la Doce Oriente, subimos a la Novena Poniente para retornar por la Sexta Poniente. Al término del recorrido se va a servir a todos los asistentes comida y pozol. La comunidad creyente asistió con sus flores y ofrendas, tal como lo dicta la tradición católica. Este santo se festeja cada 17 de mayo. Esta imagen religiosa está asociada con las personas que se encuentran enfermas o a punto de fallecer. Soy creyente desde que era un niño, por mis abuelos y por mis tíos. Estamos muy contentos y orgullosos de seguir con la tradición. Venimos desde temprano a escuchar la misa, de temprano a escuchar la misa salimos afuera y hoy estamos a seguir con el recorrido para después venir y ayudar en lo que se pueda. Esta imagen me la regalaron hace cuatro años y desde que me la regalaron la traigo a la iglesia. Ya en la tarde le hacemos celebración en la casa con los familiares y amigos. Este templo se encuentra situado en las inmediaciones del barrio del mismo nombre. El predio donde se encuentra construida la iglesia fue donado en el siglo pasado y desde su fundación la feligresía no ha dejado de visitar este lugar. Todo acá era donde está el tínder, era un barranco, pasaba el agua aquí, ¿no? Estos terrenos eran de Lijunto Luis Sol. Luis Sol donó parte para hacer aquí la iglesia, ¿no? Y el comité que hubo este tejo en ese tiempo fue el señor Rubén Palacios, algo así era el tema. Y el barrio que intentaron recuperar para hacer. Según el costumbre Soque, la festividad de San Pascualito se conmemora el 5 de enero y la imagen representa la muerte, la muerte digna. Originalmente el señor San Pascualito, el esqueleto que se venera, se celebra el 5 de enero en la costumbre, en la mayordomía, en la prestería, es el 5 de enero que ya empezó a tener sacerdote aquí la iglesia fue cuando empezó a celebrar ya por el día de hoy 17 el San Pascualito Bailón Guzón, pero ahí representa la muerte, pues, entre la mayordomía, la muerte digna. Gracias a los esfuerzos de la ciudadanía por preservar esta imagen, es que el día de hoy se puede celebrar y visitar su templo. El San Pascualito estuvo en catedral, es lo que practicaban los antepasados, antes de la quemada de los santos cuando la quemada de los santos lo sacaron y lo escondieron, y es que cuando lo vieron a posar aquí en casa del difunto Luis Sol, que fueron originarios de este barrio, de apellido Sol, los señores Sol entonces, fue como se fue haciendo ya así, la iglesia de ahí. Pues sí, que venga la gente a San Pascualito es muy creyente, es muy milagroso, así que digamos que es el santo de los enfermos, porque nos ayuda cuando estemos enfermos, a mi mamá le ha ayudado mucho, a mi familia igual, por eso mismo estamos acá, para que vengan a conocer la catedral aquí de San Pascualito de Tufla Gutiérrez. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.